Bienvenidos a este espacio informativo, mi nombre es Roque Arballo y estas son las noticias más importantes en nuestra página web. La tarde de ayer, una pareja que viajaba a bordo de un vehículo en el fraccionamiento Torre de París fue atacada a balazos. Lamentablemente, el hombre perdió la vida mientras que la mujer resultó lesionada. Con el fin de que los horticultores del sur de Sonora conozcan las herramientas de autoevaluación para el cumplimiento de las obligaciones laborales en el sector agrícolas vinculadas al criterio del nuevo tratado del TEC-MEC, líderes de organizaciones realizaron una capacitación virtual. Se espera que estas continúen para que el momento de exportar el producto no haya inconvenientes. El presidente de la UFC, Dana White, confirma la pelea estelar entre Justin Geiche y Kavit Norgajomedov para el próximo 24 de octubre en el evento estelar de UFC 255. Esta será la pelea por el campeonato peso ligero de la empresa, en donde Kavit es el campeón y Geiche es el campeón interino después de derrotar a Tony El Cucuy Ferguson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!